Vamos a establecer un sistema de vigilancia colectiva. Vamos a establecer un sistema de vigilancia revolucionaria colectiva. El 28 de septiembre de 1960, el líder histórico de la revolución cubana, Fidel Castro, anunció en un discurso frente al antiguo Palacio Presidencial el nacimiento de los Comités de Defensa de la Revolución, organización creada para defender a la sociedad en cada barrio. Cuando fui de desorientación, esa idea de que el pueblo ya estaba movilizado y empezaron a crearse los Comités de Defensa de la Revolución en todo el país. Están jugando con el pueblo y no saben todavía quién es el pueblo. Desde su fundación, los CDR son activos en el enfrentamiento al delito, las ilegalidades, la corrupción, drogas e indisciplinas sociales, creándose destacamentos de vigilancia en las comunidades. Los CDR en Cuba han ayudado mucho, no solamente en el trabajo físico de la cuadra, de la zona, etc. En la educación del pueblo también. La vigilancia popular revolucionaria, las donaciones de sangre, la limpieza y embellecimiento, las pruebas citológicas, la vacunación antipolio de los niños. Fidel dijo una frase a un periodista que vino aquí a Cuba. Los Comités de Defensa de la Revolución de Cuba nacieron para crearse y están tan altos como alcanza nuestra vida. Hoy la organización tiene como reto fortalecer el trabajo con las familias para conformar un bienestar general. Somos la gente del barrio, un juego de dominó, somos tradición, esencia, somos mucho más que dos. Somos quien tiende la mano, el vecino más cercano, los Comités de Defensa, orgullosamente cubano. Sería María Reyes Cásate para el Sistema Informativo de la Televisión en Granma.